Nos encontramos en la Escuela Dalmacio del Esarfe, bueno, como vemos en imágenes, acaba de tener lugar este sorteo tan importante de este bono contribución que la institución ha estado ofreciendo durante este tiempo con esos premios tan importantes. Bueno, Graciela Ale, la directora, una jornada especial porque ha tenido la visita de la gente de la lotería, ¿no? Sí, por primera vez nos visita la gente que fiscaliza los sorteos y, bueno, toda experiencia nueva para nosotros. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, la comunidad de Las Varillas siempre colabora con este tipo de eventos y tan importante para la escuela, ¿no? Cuando tenemos que hacernos de nuestros fondos para el funcionamiento y es una tarea bastante dura porque además de nuestro trabajo también tenemos que ocuparnos de buscar recursos. Así que agradecerles a la comunidad de Las Varillas que siempre está atenta, siempre colabora y a la gente de lotería que nos acompaña y asesora porque, bueno, hay cosas en las que sabemos cómo se hacen, otras no tanto. A veces, bueno, recibimos el asesoramiento de ellos y, bueno, el acompañamiento en este caso. Sí, realmente me imagino que habrá mucha gente contenta con estos premios. ¿Podemos ver quiénes son los afortunados ganadores? Sí, va a haber mucha gente contenta y mucha gente no tanto porque los chicos se paraban frente a la bicicleta y a la moto con unas ganas de llevársela y, bueno, va a haber muchos que se van a quedar con las ganas pobres. Pero, bueno, contentos porque la moto Guerrero se la lleva a Paulo César Heredia, una consola de juego Xbox que también era una de las vedettes porque los chicos se paraban por la Xbox y por la bicicleta. La moto mucho no les interesaba aparentemente. Vanessa Culazzo se lleva la consola, la bicicleta Bayro se la lleva Amalia Borgettino, un TV LED de 32 pulgadas se la lleva Analia Perret, un parlante CAS se lo lleva Lidia Ferrero y los premios en efectivo, el sexto premio, 4.000 pesos en efectivo, Andrea Pereira, el séptimo que también son 4.000 pesos en efectivo, Claudia Valdés, el octavo también 4.000 pesos, Gerardo Villafañe, el noveno 3.500 pesos en efectivo, Josefina Buenancea y el décimo 3.000 pesos en efectivo, Liliana Garay. Bueno, todas esas personas van a pasar un lindo fin de semana contentos de haberse llevado un premio y bueno, nosotros muy felices y agradecidos de toda la gente que colaboró. Fue mucha, ¿no? La gente que colaboró. Sí, de 2.000, alguno más de 2.600. Esto se hace con la finalidad de repartir el dinero que se obtiene entre todos los niveles, inicial, primario, secundario y superior. Hasta ahora siempre se había hecho para recaudar fondos para el gimnasio, pero este año teníamos algunas necesidades en los edificios, así que, bueno, se destina en partes proporcionales a los 4 niveles y a las necesidades de edilicia de los 4 niveles. Así que cada uno decidirá o ya están las necesidades planteadas. Están, están. Están evaluadas las necesidades desde el año pasado y bueno, en algunas, en muchas, nos está auxiliando la municipalidad desde el FODEMEP, pero bueno, todo aquello que exceda el presupuesto, tenemos que hacerle frente a nosotros y bueno, en algunas cositas que, porque bueno, nos ha ayudado la municipalidad y mucho este año con un presupuesto importante del FODEMEP, pero bueno, sabemos que es una escuela muy grande, con muchos edificios y bueno, en algo tenemos que colaborar nosotros también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, felicitaciones porque ha salido todo muy bien. Creo que lo va a corroborar, ahora vamos a hablar con la gente de la lotería. El señor José Luis, me dijo, Ramondelli. Ramondelli, sí. Ramondelli o Ramondelli. José Luis Ramondelli, que viene como fiscalizador. ¿Cómo se produce, digamos, esta visita a la escuela? ¿Ustedes lo hacen habitualmente o es la primera vez que hacen visita a escuelas, por ejemplo? No, nosotros somos un grupo de fiscalizadores a donde nos ordenan semana a semana a donde tenemos que ir a fiscalizar. Este fin de semana, uno de los eventos, bueno, fue aquí en la Escuela de Anuncios de Lesárfils, donde hemos estado fiscalizando y realmente salió todo muy transparente. Nosotros en principio, digamos, tratamos de que nuestra presencia hacía para el público algo lindo para que ellos vean que está bien controlado el evento. Entonces, para que en un futuro pueda comercializar más bonos, porque dice, bueno, es algo transparente, los premios son reales, se entregan todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, la tarea nuestra es esa? De controlar que el sorteo salga bien, sea transparente y que se entreguen los premios a tiempo. Así que a usted le ha parecido que ha sido todo muy transparente, vio los premios... Muy transparente, muy transparente, sí, 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 todo muy bien. ¿Y ustedes dónde residen? ¿Viajan así a diferentes lugares? Somos de Córdoba capital. ¿Y viajan para fiscalizar? Toda la provincia, sí. Las 427 localidades de la provincia nos destinan semana a semana a donde tenemos que ir. Así que esta vez le tocó una escuela. Sí, normalmente vamos casi todos los fines de semana a escuelas, sí, sí, sí. Es habitual. Es habitual. Nosotros nos sorprendimos por eso, pero... Sí, sí, tengo entendido que es como que es la primera visita, así que aquí en las varillas. Y bueno, ojalá que para un futuro sirva esta presencia. Seguramente, porque a ustedes corroborar que es algo transparente, creo que le da jerarquía a este bono contribución que tanto necesita la escuela año tras año. Así que bueno, muchísimas gracias también a ustedes. No, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno. Ahí está, ahí está, ahora sí. Gracias. Bueno, ya estamos entonces. Bueno, gracias. Han salido todos, porque lo filmamos.